Muy buenas chicas chicos, soy Jotami y bienvenidos a otro video más aquí en Mafia Quiero deciros que, bueno, tenemos que ir a buscar a Joe Vamos a ir un momentito a lo que es al restaurante caro A ver si está por allí Porque no aparece Y bueno, pues Vito se está suponiendo de que algo ha pasado De hecho estoy viendo que Veo los gráficos como si estuviéramos en una especie de paranoia No se ve lo que es como normalmente Vale, necesitamos el vehículo con el que venimos aquí A ver si está aquí arriba Vale, perfecto, aquí está Mis coches se reconocen por los golpes Vale, vamos a darle un poquito de caña Pues ya hemos conseguido lo que es el dinero Por cierto, si no visteis el video anterior Miradlo porque estuvo muy, muy curioso Robé un coche, un policía se bajó del coche Se bajó del coche, de su coche Porque me sacó, el propietario del vehículo me sacó de dentro del coche Que yo le estaba robando Y la policía le pegó un tiro Vamos que lo mató Impresionante, me quedé flipando Echadle un vistazo porque estuvo muy, muy bien Vale, pues ahora ya sí Ahora nos centramos Vamos a buscar a ver si encontramos a Joe Y... nada A ver si podemos pagar la deuda De... que cogimos Cuando fuimos a coger Creo que del vino lo pusimos para Comprar droga Vale, frenamos un poquito aquí Disculpe, ha sido culpa mía Vale, a ver Vito, me alegro de verte ¿Te has enterado? ¿Qué ocurre? Henry ha muerto ¿Qué? Los putos chinos lo asesinaron a plena luz del día ¿Por qué? ¿Entonces no sabes nada? Bueno, Henry quería que participase en un negocio Pero... pasé ¿Qué ha ocurrido? Henry es... Bueno, era estúpido Traficaba con droga con los chinos Sabía que estaba prohibido y lo pillaron Carlo le puso una multa y le dijo que se olvidaría del tema Pero los chinos traicionaron a Henry Y se lo cargaron en mitad del parque Mierda No conviene hacer negocios con los amarillos Pero aún es peor Henry no trabajaba solo Ayer alguien se cargó a un montón de chinos en Chinatown ¿Ahora se creen que hemos sido nosotros o Vinci? Ya han empezado a amenazar a Vinci Si esto no se arregla rápido, la mierda nos llegará al cuello ¿Seguro que no sabes nada? Nada, Eddie, te lo juro ¿Sí? ¿Y Joe? Joe ha estado conmigo los dos últimos días Pues tienes suerte Ahora Carlo está fuera de la ciudad Pero cuando vuelva... Esto se va a poner feo No jodas Espero que no me estés engañando, Vito Probemos con Giuseppe Suele estar bien informado Vale A ver si puedo dar la vuelta aquí Bueno, pues vamos a ir a ver a otra persona A ver si ahí contactamos con Joe A saber lo que está haciendo Joe ahora mismo Y lo que os decía Tenemos que pagar la deuda Mirad, este vehículo es la primera vez que le veo en todo el juego Frena, 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 frena que la os doy Este vehículo es la primera vez que me aparece Que es el repartidor de leche Vale, tenemos que tirar aquí Vale, a ver si sabe algo Eh, Giuseppe, busco a Joe Bárbaro ¿Ha estado aquí hoy? Aló, Vito Sí, Joe pasó por aquí Genial, llevo buscándolo todo el día ¿Dijo a dónde se dirigía? Pues no No creo que lo supiese ni él ¿Y eso? Bueno, buscaba un trabajo Pero antes de terminar nuestra conversación Unos tipos se lo llevaron ¿Qué? ¿Quién es? Hombres de Vinci Dijeron que el señor Vinci quería hablar con él ¿Sabes a dónde habrán ido? No lo sé ¿Quizá a su bar, la Mona Lisa? Mierda ¿Pasa algo? No lo sé Digamos que últimamente no nos llevamos muy bien con el señor Vinci Ya, Joe no parecía muy contento Tengo un mal presentimiento sobre esto Será mejor que averigüe qué pasa Espero que no sea grave Buena fortuna, Vito Vale, vamos a ver Vito, date bene, Vito Vamos a ver qué es lo que pasa Yo creo Que Joe no está vivo ya Por lo que estoy viendo Porque si se lo han llevado los de la otra familia Vamos a ver Vale, doy la vuelta No sé yo, eh Pero ya os digo Me está oliendo bastante mal De que Joe Que esté con esa familia Vale, esta que llega a la derecha Vale, la pone a Lisa A ver qué pasa aquí Quieto Y quizá no te mate Hola, colegas Qué pelotas tiene este tío Yo también me alegro No muevas ni un músculo Vamos Escucha al amable camarero Y deja de joder, Vito Primero Debo pedirte Que tires lentamente Tus armas al suelo Nada de tonterías El camarero Tiene el pulgar más rápido De toda la ciudad ¿Verdad? Lo estoy armado Vale ¿Y qué haces aquí, Vito? No te esperábamos Busco a Joe Bárbaro He oído que tus hombres Lo trajeron aquí Quizá ¿Qué pretendes? Joe y yo no te hemos hecho nada El señor Vinci No piensa lo mismo Quería unas cuantas explicaciones Y Joe se las está dando Y ya que has venido ¿Por qué no te unes a ellos? ¿Y si no quiero? Estas armas dicen que sí quieres Pero calma La vista es maravillosa Bueno Pues de lleno sal fregao Mierda ¿Qué tal Joe? Esos capullos Han ido a mear Genial ¿Pero puedes decirme Por qué coño estamos aquí? El viejo cabrón de Vinci No ve lo que pasa Delante de sus narices Y cree que se lo puede explicar Idiota La pareja feliz Ya está aquí Bienvenido Vito ¿Qué está pasando? No tiene motivos Para tratarnos así ¿Que no hay motivos? ¿Que no hay motivos? Primero el asunto de Leo Luego se arma un follón En la ciudad Los chinos Los negros Todos se pelean Como lunáticos Y ahora Esos cabrones amarillos Amenazan con matarme Está todo fuera de control Soy muy viejo Para esto Así que me vais a decir ¿Qué diablos pasa aquí? Vamos Soy todo oídos Señor Vinci Mire No sé qué diablos está pasando Créame Yo y yo no tenemos nada que ver Eso No es lo que quiero oír Ya bueno Ese es su problema Porque nosotros No sabemos nada De esta mierda Pues qué pena Toma A dormir Por fin Tenemos poco tiempo Debemos hacer algo Venga Intentaremos romper la tubería Venga Ayúdame Yo solo no puedo Muy bien Uno Dos Tres Uno Dos Tres Otra vez Dos Tres Toma No te den por culo Cabronazo de mierda Ven aquí Cerdo ¿Dónde está la pipa? Yo Dame ese revuelve De uno ¿Qué puño ha sido ese ruido? Hola Amigo ¿Qué tal? Yo Pilla la pipa Ah Ya tiene una pipa Vale Vale Hostia ¿Eh? Que hostia Pega Este revuelver Chiquitito Eh Mira Allí Oh No te metas En medio Tío Maldito Yo Tío Se me ha metido En todo el medio Vale Tenemos que subir O bajar Habla Mata ¡Ajá! 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 ¿Tienes miedo, Inver? ¡Joder! ¡Me largo de aquí! ¡Ajá! ¡No me mates! ¡POR FAVOR! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Tabal! ¡Se lo ha cargado! Como que pensáis que os vamos a dejar vivir Vale He visto otro por ahí Toma eso, cabrón ¡Qué coño pasa contigo! ¡No! 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 ¡Que se te vuelan por detrás, cabrón! ¡Vamos! ¡Asoma! ¿Cuántos tiros hay que pegarle a este en la cabeza? ¡Te voy a volar tu puta cabeza! ¡Vamos! 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 Adelántate, te cubro Sí, ¿me vas a cubrir de dónde? ¿A dónde, coño, te crees que vas? Hacia abajo De momento, hacia abajo Porque me acabas de regalar una escopeta ¡Mueve el culo aquí, Vito! Pero, pero tío, ¿ponte a cubierto, cabrón? Le estaba dando para que se pusiera a cubierto Y no se ha puesto a cubierto ¿A dónde, coño, te... ¡Ay, madre mía! ¿Qué te parece, eh? ¡Venga! Vale, tenemos aquí una revista ¡Dito, ven aquí! No debería de ser la salida ¡Mueve el culo aquí, Vito! ¡Mueve el culo aquí, Vito! ¡Eh, os habéis dado cuenta que yo se despeina! ¡Gracias, Vito! Vale, por aquí Aquí nada Uh-huh, granada Dispárale Está justo allí Dispárale Oh, yes Get it in Oh, yes Ah, toma por sacudir De la puta cara Mierda, debí quedarme en casa No, por favor Tengo familia Te has metido con quien no debías Estoy armado Mueve el culo aquí, Vito Ah, vale, vale, vale Salimos por aquí Vito Me han jodido bien Creo que necesito un médico Vale Vamos a llevarte al reco Vale, necesitamos un coche Mierda, viene la poli Sal de una puta vez Bueno, pues yo teniendo un coche Vamos a llevar a Yu El pecho Cuando respiro Creo que tengo rotas Algunas costillas Tranquilo El breco te va a curar Sí Claro Joder Cada vez que toso Es como si me apuñalaran En el pecho Ponte cómodo Cuanto más te quejes Peor te sentirás Oye, Vito Gracias Por venir a por mí Y por estar a punto de morir Eh, somos socios, ¿vale? Como siempre Recuéstate Antes de que me manches Los pantalones de sangre Y te pegue una puñalada En el pecho Has elegido un mal momento Para hacerte el gracioso Bueno, pues intentamos Llevarle lo más rápido posible Al reco A ver si le puede Curar Porque Tela Vale, de hecho Estamos ya muy cerquita Del greco Pues nada, chicos La verdad es que Yo pensaba que yo No respiraría A estas alturas Pero Oye Mira Todavía está aquí ¿Te ayudo? No Ya puedo ¿Qué hago con el dinero? Llévaselo a Bruno Vale Al menos eso estará resuelto Muy buenas tardes ¿Qué te ha pasado? Eh, doctor Me han dado una paliza Y estoy tosiendo sangre ¿Qué os pasa hoy? Ya hay uno de los vuestros aquí ¿Qué? Se llama Antonio Balsamo ¿Tony Bals? ¿Qué le ha pasado? Alguien le ha pegado un tiro muy chungo No creo que pueda volver a caminar No creo que pueda volver a caminar ¿Qué? ¿Os sorprende? Tanta sangre Tanta muerte Es el modo de vida que habéis elegido Un día se os acabará la suerte Podríais ser vosotros los siguientes Ya vale de sermones, Doc ¿Puede atender a Joe? Sí Pero tendrá que esperar mientras juro a Antonio Está bien, doctor Muy bien Pasa Arregla las cosas con Bruno ¿Vale? Y Vito Gracias Claro Mejórate Vale, chicos Pues tenemos que llevarle el dinero a Bruno Esto está en el sur de la ciudad Cerca del puerto Así que tenemos un viaje Yeah Se da la vuelta aquí el bicho Bueno, Bruno es la persona que nos prestó el dinero para el tema de comprar la droga Nos prestó 35.000 Y tenemos que devolver justamente 55.000 Vamos a ver si no tenemos ningún tipo de problema Ahora cuando le entregamos el dinero En un principio no lo deberíamos de tener Y con esta situación ya terminaríamos lo que es decir El tema de De las deudas Ya no deberíamos de tener dinero a nadie Ni nada Ya todo totalmente limpio Así que a ver si resolvemos este asunto Y lo dejamos ahí Tantado Y por otro tema también Bueno, se podría resolver de dos maneras Una, legalmente Que sería esta Otra que Quisiera pedir Más cantidad económica Yo me negara No sé Es que puede terminar de muchas maneras Es muy difícil asegurar de que va a ser de una manera Lo que va a pasar Pero no ¿Qué pasa? ¿Intentando reventarle el coche a la competencia o qué? Vale Continuamos por aquí Continuamos por aquí Vale, voy despacito porque es aquí Vale, a ver si no tenemos ningún tipo de problema Eh, tengo que ver a Bruno ¿Tienes la pasta? Sí Pues pasa Tienes suerte Estábamos a punto de irnos Buenas tardes ¿Tienes mi dinero? ¿O quieres ampliar el plazo? Aquí tienes Debo admitir que esto me sorprende Oí que tuvisteis algunas complicaciones Pues sí Me han dicho que Henry ha muerto Lo lamento mucho Isaac, cuéntalo Así que vuestro pequeño negocio salió bien Tienes tu dinero, ¿no? Vale, vale Es que ha habido mucho jaleo en la ciudad Los chinos creen que los italianos los han atacado Así que van a por Vinci Eso no es bueno No es bueno ¿El préstamo que pedisteis tiene algo que ver con eso? Perdona, Bruno No es asunto tuyo Vale, gracias, Isaac La deuda está saldada No sé ni cómo te llamas Vito ¿Vito qué? Vito Escaleta Ah, Escaleta Conocí a un Escaleta una vez Pero, debo decir Que tú eres mucho mejor pagando tus deudas que él Su pobre esposa tuvo que hacerlo por él Así que tú le prestaste el dinero a mi padre Tu padre Ah, de tal palo tal astilla Veo que no lo apruebas Pero yo no le obligué a pedir prestado, ¿verdad? Igual que tampoco te obligué a ti Si necesitas un préstamo Ya sabes dónde estoy Claro Bueno, pues esto queda 100% zanjado Capítulo 15 Me está encantando la historia Vale, bueno, hemos pasado... Todo estaba mal Y las cosas iban a empeorar Descubriría la verdad tarde o temprano Y entonces Falcone iría por nosotros igual que los chinos y Vinci Al principio no imaginé nada de esto Soñaba con dinero, coches, mujeres, respeto, libertad Supongo que más o menos conseguí todo eso Pero también vino la cárcel El miedo constante Y la sangre de mis amigos Me había librado durante un tiempo Pero mi suerte se acababa Solo era cuestión de tiempo Pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí Para que no nos haces más largo el episodio Y deciros que volveremos mañana Con otro episodio más Así que si os ha gustado Votad like, suscribiros Y nos vemos Adiós El sospechoso mide un metro ocho ¡Gracias!